Muchas veces no nos damos cuenta que no fluyen las cosas como queremos, pues resulta que traemos nuestro cuerpecito contaminado. Por nuestras propias energías, por energías del campo electromagnético, por comentarios negativos, por estar en ambientes donde no se vibra de forma positiva. Acostumbrarte a hacerte baños una vez por semana o dos veces por semana, como hacerte limpias, te va a ayudar muchísimo. Este baño, que es para la buena fortuna, aparte de que huele súper rico, es buenísimo, es relajante y es natural. Los baños se han utilizado desde siempre, con los aromas que es romero, canela, tomillo, mejorana, verbena y demás. Esta mezcla es buenísima para atraer la buena fortuna, ¿por qué? Porque me voy a limpiar mi cuerpo áurico. Eso es lo más importante. Especialmente si sabes que estás viviendo en un ambiente algo complicado o trabajas en ambientes muy complicados o tú mismo sabes que tienes unos monólogos mentales negativos y además vas a dormir súper limpio y relajado y oliendo maravilloso. Lo que vas a necesitar es suficiente agua, una olla para hervir lo que te voy a decir a continuación, una vela color naranja y un incienso. Vamos a tomar una naranja y la vamos a pelar completamente. Necesitamos las cáscaras de la naranja. Vamos a pelar un limón verde y vamos a tener nuestras cáscaras. Una vela color naranja y anís estrella, que es precioso y huele maravilloso. En un recipiente voy a encender primero, voy a plasmar mis ingredientes para lo que yo necesito. Acuérdense que el plasma es básico. ¿Qué necesito? Yo soy un ser luminoso, amoroso, exitoso. Yo logro todo lo que pasa por mi mente. Todos los caminos se abren frente a mí. Y ahí te la llevas plasmando cada uno de tus ingredientes. Entonces, encendemos la vela y nos ponemos a hablar, a cantar, a decir lo que yo necesito. Es bien importante. No te limites al pedir, porque en la medida que pidas, en la medida que el universo te regresa lo que tú estás pidiendo. Por supuesto hay que ponernos en acción, ¿verdad? Porque hay que pensar poco, sentir mucho y actuar bastante. Esta limpia, este baño, a mí me re que te encanta. Yo, la verdad, mínimo dos veces por semana hago este. Hago de otros también, de rosas y de romero y tomillo. Pero este es uno de mis predilectos. Vamos a poner las cáscaras de naranja y las cáscaras de limón en una ollita, como con dos litros, tres litros de agua. Vamos a poner las cáscaras de los cítricos y el anís estrella. Lo ponemos a hervir. Vamos a dejar nuestra velita encendida. El mejor lugar para preparar cualquier tipo de ritual, de receta, siempre será en la cocina o en la recámara. Aquí lo estamos preparando en la cocina. A gusto, tranquilo, con música padrísimo, con tu super incienso, relajado. Empieza a hervir aquella agua y empieza a salir aquellos vapores que huelen maravilloso. Le bajas el fuego, lo dejas hacia fuego bajito por cinco minutos. Dejas que se ponga tibio y lo vas a colar. Esta agua que herviste, las cáscaras de naranja, de limón y de anís estrella, vas a irte al área de regadera del baño. La vela la vas a apagar. El incienso, ponlo cuando te estés bañando, por supuesto, con mucho cuidado, alejado de cosas que se puedan quemar. Te bañas normal, como acostumbras, así, rico. Esta agua la vas a poner del cuello hacia abajo. El cuello, todo, el pecho, el tronco, los brazos, las piernas, todo. Así con una tacita te la vas a poner. El aroma es fenomenal, pero fenomenal. El cuerpo va a quedar con una energía sensacional. Sales de la regadera, nada más así como que no te seques, nada más así como que te palmeas. Ponte tu perfume acostumbrado. Si quedó algo de incienso, cierra tus ojos o vete con el humo, con la energía. Y recuerda qué es lo que necesito. Abundancia, buena fortuna, prosperidad. La buena fortuna que tú necesites. ¿Qué tipo de buena fortuna necesitas? Lo puedes hacer semanalmente. No, 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 no.